...que se revise la ley de responsabilidades de los servidores públicos para que se retiren las sanciones a la contratación de familiares de funcionarios, es decir, para que se legalice el nepotismo. Eso pide el diputado periodista. ¡Qué barbaridad! Quieren darle chamba a todos los parientes. El exdirigente estatal de la CNC manifestó que no hay pecado en contratar familiares directos con la nómina del gobierno. Bueno, esto fue lo que dijo. Diputado, usted comenta que no hay pecado, sin embargo, sí una violación a la ley de responsabilidades para los servidores públicos. Desgraciadamente, ahí sí coincido con ustedes totalmente. Yo creo que tenemos que revisar, son temas que a veces, en lugar de ayudarnos a fortalecer, yo creo que no le estamos cumpliendo al pueblo como es, desde ese punto de vista. Y yo creo que adentro de todo esto hay fuego, amigo. ¿Por qué en un principio no se dijo nada? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no se dijo nada? Si de un principio se rumoraba y se sabía, entre paréntesis, entre comillas, que era su familia, ¿por qué no se había dicho nada? Pero ya ven lo que se trae ahorita dos, tres amigos, pues es un juego, amigo, que pega más al grupo, y que yo creo que los guanajuatenses no quieren ese tipo de pleitos. ¿Saben qué otra barbaridad dijo Rigoberto Paredes? Pues que qué tiene de malo tener parientes en la nómina, en la nómina pública, si hasta el gobernador Miguel Márquez los tiene, que tiene a su cuñado en la administración estatal. Y bueno, seguramente de acuerdo a Rigoberto Paredes, pues eso justifica todo. O sea, en lugar de criticar el nepotismo de Márquez, lo reproducen. Vea usted. Yo te quiero ser honesto. Yo tenía indicios, porque donde quiera puede haber dos apellidos de Ogovea, así como donde quiera hay apellidos de Villagómez, pues pudiera ser. Simple y sencillamente, bueno, yo no veo de veras un pecado también de por qué no puede contratar a un familiar. Me remonto cuando el gobernador, que tenía una cuñada, veo si alguien cumple con sus funciones cabales y profesionales, no digo que no encuentro el pecado para calificar a alguien, pero esto tendría que pasar a la instancia correspondiente para que analice la situación.